AEROBIC FOLK DANCE Aquí te traigo este ritmo bueno, muévela así, así, calienta como un fuego Oye, tú el salsa soja, ritmo que te quema, te gusta, se te nota, cuidao que esto se pega Y así para todos los runderos, ritmo del Caribe, pa'l mundo entero Vamos a la rumba, la noche está de fiesta, vamos a la calle a formar la gozadera Con la mano arriba, con la mano arriba Oye, vamos pa' abajo, vamos pa' abajo Bueve la cintura, mueve la cintura De lado a lado, de lado a lado Este ritmo es bueno para gozar Acércate todos, vamos a bailar Este ritmo tiene un otro, un pao Vamos a todo el mundo, vamos a rompear Con la mano arriba Con la mano arriba Vamos pa' abajo, vamos pa' abajo Bueve la cintura, mueve la cintura De lado a lado, de lado a lado Este ritmo es bueno para gozar Acérquense todos, vamos a bailar Este ritmo tiene un otro tumbao Vamos todos juntos, vamos a rumbear Dame salsa soca Dame salsa soca Oye, baila salsa soca Baila salsa soca Dame salsa soca Dame salsa soca Prepárense mi gente que vamos pa' la fiesta De lao De, de, de De lao De, de, de Para otro lado De, de Y vuelve Para otro lado De, de, de Ella lo vuelve a pegado con pa' de timbal Por eso va tranquila y tropical Los hombres la miran pero sin cesar Te va a gustar, le dé primero en material Si la agarro al oscuro la pongo a gozar Si se queda en la pista no se va a bailar Yo vine a esta fiesta pero a barallar Así es que todos juntos lo mueven nadie se puede quedar Dame salsa soca Dame salsa soca Oye, baila salsa soca Baila salsa soca Vuelve y dame salsa soca Dame salsa soca Prepárense mi gente que vamos pa' la fiesta De lao De lao De lao Apretao Apretao Pegao Pegao De nuestro lado Pegao Pegao De lao De lao Pegao Pegao Amo Loic Volk Danz Pegao Pegao